desesperados se encuentran los habitantes de la ceiba por la falta del agua potable donde el sana ya no sabe qué hacer y que no se ve que el clima vaya a mejorar mandándonos fuertes lluvias en los próximos días mira rubén este caso es un caso que es un caos totalmente en realidad estamos en un caos lo que pasa que las autoridades ahora que se hacen de la vista gorda no sé no se preocupan por lo que está esperando la ciudad de la ceiba las colonias están completamente en un desastre andan para arriba abajo la gente con los baldes ver dónde se consigue ahorita quiero decirte que el sana se ha multiplicado dando un poquito por un lado otro poquito por otro lado y con los tanques de agua que incluso con su travi estamos paliando la situación con una tanque del sana ayudándole a la gente de lo que es lo que concierne a brejas del norte tenía 15 días que no llegaba en una gota de agua ante esta emergencia de la falta de agua que actualmente se experimenta las juntas de agua están convocando una reunión de urgencia con todos los sectores de esta ciudad para que juntos busquemos una solución aún después de habernos confirmado nos la han propuesto ya sugerido que la tengamos a las 10 de la mañana va a estar la gobernadora el icf mi ambiente los bomberos copeco el sanaa la corporación municipal de la ceiba y lógicamente también las autoridades militares los patronatos sobre todo a los que estamos padeciendo la situación creo que tenemos que estar ahí se invita a la cámara de comercio para que ellos también verdad aquí no andamos viendo de que quién es el culpable o quién es la víctima no estamos viendo qué podemos hacer esta reunión será en el salón municipal donde se tendrán que tomar decisiones tanto a largo mediano pero sobre todo a corto plazo nosotros no llevamos la varita mágica para decir vamos a solucionar el tema pero estamos pensando en la construcción de un plan de acción que sea sostenible en el tiempo y que vaya con responsabilidades sobre todo de los tomadores de decisión estamos hablando de un plan a corto plazo que cómo vamos a hacer porque hablamos de mes y medio dos meses que no va a haber agua van lluvia en los pozos y las fuentes superficiales secas que vamos a hacer si va a ser copeco que nos va a apoyar con cisternas el sanaa en cámaras rodan hernández que les informa rubén bonilla